Y agarrando viajes con la sonora de Navita y la morocha Dicen que Pinotito pero es un rojo, es mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida, te nunca he tenido quejas, cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera, cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas, que viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia al viejo del sombrerón Señorita de mi alma, tengo una preocupación Porque está tan entregada al viejo del sombrero Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pip, 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 es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pip, 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 es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Y me toca el pito Pip, pip, ya me tiene amañada con el pipí Música 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 Ya no te mojes los labios Ni me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré Ahora o mejor Después Y yo que te deseo Morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento En el piso donde sea Y tómame Que bello Cuando me amas así Y muerdes Cada parte de mí Que bello Son tus celos De hombre Que sientes Cada vez que me voy Música Ay que bello Que bello Ay que bello Ay que bello Música 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 Mientras me he visto Otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja Marchar Confiado Te acercas A mí Y bebo De tus manos El té Ay eres tan bello Y sensual Que no sé Si miré Ahora o mejor Después Y yo que te deseo Morir Que importa Esta es la última La última vez El orgullo Puede esperar Pero me arrepiento En el piso Donde sea Y tómame Ay que bello Cuando me amas así Y muerdes Cada parte De mí Que bello Son tus celos De hombre Que sientes Cada vez Que me voy Ay, ay que bello Ay mírate Que bello Eres tú Ay, ay, ay Ay, 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 qué bello Ay, mírame Tócame De ese Ay, 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 ay No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo comportarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de todo se enterará. Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de todo se enterará. Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir. Moriré de amor, sin que nadie sepa a mí sufrir. Moriré de amor, sin que nadie sepa a mí sufrir. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de todo se enterará. Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir. Cumbia, 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 flamenca. Es un escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Siempre en la misma rutina, nos vemos por las esquinas evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penumbras es más fuerte que un volcán. escándalo, es un escándalo. 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 Escándalo, escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Sigo mi vida, soy como soy No hay quien me pare ¿Por dónde voy? Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que te tome por sorpresa Una atrevida, siempre pido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensas mal, me pones preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar ¡Ah! 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 Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito, oye, sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Y aquí la bomba explotó, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Con esta trampa, con esta moña, si no se puede, Margarita Y seguimos bailando con la sonora de Margarita Oh, morena, ¿cómo está tu cuco? Estamos en Cuculandia Qué lindo es tu cuco, tan bello tu cuco Redondito y suavecito Qué lindo es tu cuco, cuando te pones pantalón Y te toca por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Qué lindo es tu cuco Bonito tu cuco Redondito y suavecito Responsable está tu cuco, cuco, cuco No te metas con mi cuco Porque te doy una cachetada Oh, cachete que me pone colorada Colorada No te metas con mi cuco No te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cuco Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te haré una cachetada No te metas con mi cuco No te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cuco Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé Mirad Qué lindo tu cuco Sabrosa tu cuco Qué lindo tu cuco Me arrebato por tu cuco Cucu, 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 cucu El pepito Y el peñón de los baños Con el cuco De la sonora dinamita Qué lindo es tu cuco Qué lindo es tu cuco Redondito y suavecito Qué lindo es tu cuco Cucu, 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 cucu Sí te pones pantalón Cucu, cucu Y te toca por detrás Cucu, cucu Se me suelta el corazón Cucu, cucu Y te quiero más y más, 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 más ¡Eha! Yo sé que tienes mujer Así que deja mi cuco Cálmate, cálmate Que tú no eres loca Ni comes jabón Ni tirando piedras Cucú, muy cucu No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás Se me salta el corazón y te quiero más y más y más y más y más Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones como tú y los demás No me canso de mirar, pero yo quiero tocar Anda y no seas malita, si quiero una tocaíta Muchachas, tengan cuidado con el doctor Maracana Porque se ponen unas inyecciones raras Una muchacha me dijo que sucede el corazón Y yo para ese mal le receté una inyección Me dijo que me la pone con mucha preocupación Y yo le dije, mi hijita, esa te la pongo yo Y yo le dije, mi hijita, esa te la pongo yo Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo preinyección Te duele mucho, te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo preinyección Mi hijita, ¿te dolió? No, doctor, póngamela de nuevo para sentirla Para sentirla Quédate bien quietecita, te la clavó muy pasito Y cuando el líquido salga, te la sacó suavecita Del mal que ya padecía, con la inyección se curó Y le hizo tanto provecho, veinte kilos aumentó Y le hizo tanto provecho, nueve meses esperó Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo preinyección Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo preinyección Ay, doctor, una nomás Dos, tres, cuatro, cinco, seis Ay, qué rico Cuando le clavé la aguja, se puso a corcoviar Yo le dije no te muevas, que me la puedes quebrar Quédate bien quietecita, te la clavó muy pasito Y cuando el líquido salga, te la sacó suavecita Y cuando el líquido salga, te la sacó suavecita Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo preinyección Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo preinyección Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo preinyección Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo preinyección Y si no te duele nada, yo te pongo preinyección Así sabe cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Deme suerte y se aparta Se agarra su pollera Y al mediar su cadera Sonendo alzadera me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acúsame Que la cumbia sabrosita Súbrame la suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acúsame Que la cumbia sabrosita Baila suavecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acúsame Mírame, sígueme, acúsame Mírame, sígueme, acúsame Mírame, acúsame, acúsame, 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 acúsame Mírame, acúsame, acúsame, acúsame Mírame, acúsame, acúsame, acúsame Mírame, acúsame, 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 acúsame ¡Suscríbete al canal! Yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, aire y la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila Cumbia, se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al mediar su cadera, sonriendo altanera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, si la baila suavecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, si la baila suavecita Y abriendo los brazos Música Y me dice, baila, bailame la suavecita Báilame, sígueme, acósame Que la luna subrocita Si la baila subrecita Y abriendo los brazos Báilame la subrecita Báilame, sígueme, acósame Que la luna subrocita Si la baila subrecita Y abriendo los brazos Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por todito los canales Por todito los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba Y el sol A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la conga Y el jazz La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica La soñora dinamita Y su amigo El de Beto Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por todito los canales Por todito los canales Canales, 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 canales La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Te practicas en un drama del amor, drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica ¡Suscríbete! Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón, arrastrando con todo, quemándote mi vida, arrastrando mi amor, dejándome una herida en todo mi corazón, dejándome una herida. ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Suscríbete! 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 El que quede El que quiera zarantear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar El que quiera zarantear, que se meta la pierna y la vuelva a meter Que se meta la pierna y la vuelva a meter Que se meta la pierna y la vuelva a meter Cumbia, 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 cumbia. Se apunta la gorda, se apunta la placa, se apunta la negra y se apunta la blanca. Bueno mami, prepárate que lo que viene es candela Baila mi cumbia, 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 con la sonora dinamita El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar ¡Ocilón, que lo digan las chicas del Paro! ¡Díganos! Yo soy Marilé, con la sonora dinamita, de Lucho Argaín y El Salote. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves, él te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves, él te va a poner malita. La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y está sana y en la selva. También la mueve mi perro, para que le tire un hueso, y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo. Hay que mover la colita, al ritmo de esta canción, para que se vayan las penas y se alegre el corazón. A ver, a ver, a mover la colita. Si no la mueves, él te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita. ¡Eso! A ver, a ver, a mover la colita. Si no la mueves, él te va a poner malita. A ver, a ver, a ver, a mover la colita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves, él te va a poner malita. ¿Y usted qué espera para moverla? No ve, a ver, a mover la colita, si no la mueves, él te va a poner malita, si no la mueves, él te va a poner malita, si no la mueves, él te va a poner malita. Si no la mueves, él te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita. ¡Qué rico! Si no la mueves, él te va a poner malita. ¿Y usted qué espera para moverla? No ve que el ritmo es general. Mover la colita está de moda. Mover la colita es popular. ¡Eso! Mover la colita es popular. Mover la colita es popular. Mover la colita es popular. ¡Eso! ¡Eso! Música Carmen, oh mi dulce Carmen, encontré la madenita Encontré la madenita, encontré la madenita La tenia con Víctor Reyes guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita Música Encontré la madenita, que tu me regalaste Encontré la madenita, encontré la madenita Ahora tengo tu retrato, encontré la madenita El viejo pañuelito blanco, encontré la madenita Y el ruso de tus cabellos, encontré la madenita Carlinquita de mi vida, encontré la madenita Ahí, la tenia guardada en Barranquillita Encontré la madenita, ahí Carmencita Encontré la madenita, que tu me regalaste Encontré la madenita, con el quito del nazareno Encontré la madenita, con el quito del nazareno Encontré la madenita, encontré la madenita Por eso le digo A todos los guarranquilleros Que no busquen la cadenita Ya la encontré ¡Ale! 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 Carmen, oh mi dulce Carmen, encontré las avenidas La tenía don Víctor Reyes guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita Encontré la cadenita Que tú me regalaste Encontré la cadenita Con el grito del Nazareno negro Encontré la cadenita Encontré la cadenita Me la dio Don Víctor Reyes La tenía en Barranquillita La tenía en Barranquillita Carmencita venida Encontré la cadenita Ahora tengo tu retrato El lindo pañuelito blanco Encontré la cadenita Y el rito de tus cabellos Encontré la cadenita Tus cuatro recuerdos Encontré la cadenita Y con la cadeneta 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 Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, pero ya, saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más, saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Y nos vamos de viaje con la Sonora Dinamita. Sonora Dinamita Sonora Dinamita Sonora Dinamita Sonora Dinamita Oh, oh, puro Dinamita, Dinamita Sonora 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 Dinamita me tiene pena, Carola, me tiene pena Carola, porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí, que se bañaba en la quebrada, no te de pena Carola, porque va en el paraíso Carola, no usaba nada, no usaba nada. La mujer cuando es bonita, la mujer cuando es bonita, debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre, de la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies, su belleza natural, su belleza natural, Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena Carola. Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola, porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí, que se bañaba en la quebrada, no te de pena Carola, porque va en el paraíso Carola, no usaba nada, no usaba nada. La mujer cuando es bonita, la mujer cuando es bonita, debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre, de la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies, hombre, su belleza natural, su belleza natural, Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola. Cumbia del Africano No vale, no vale, no vale, no vale La, 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 la. Mamá, el negro está rabioso, quiere pelea conmigo, decíselo a mi papá. Mamá, yo me acuesto tranquila, me arrompo pie y cabeza y el negro me destapa. Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, y de nuevo a gozar con la sonora dinamita Ay, mamá, y de nuevo a gozar con la sonora dinamita Mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decirle a mi papá Mamá, yo me acuerdo tranquila, me rompo mi cabeza y el negro me destapa Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que busca el negro Ay, mamá, ¿qué será lo que esconde el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Para México y todo el mundo Con la sonora dinamita Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos decirnos Mi amor, la vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados Muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas No te vayas, vida mía Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, sin embargo, ahora lo soñado Sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Si vos te vas, yo te quedo Y me quedo con la sonora de mi amiga Tiene que se escuche la sonora dinámica de Colombia Hoy con nosotros aquí en Club Telemundo Bienvenidos, otro aplauso para ellos, por favor Qué rico ese ritmo ¿Cómo han estado ustedes? Súper bien y contentos de estar aquí en Miami Pues realmente es una parte de la sonora dinámica No es la sonora dinámica Esto fue improvisado en estos momentos ¿Ustedes son el frente de la sonora dinámica? Sí, estamos tres de los cantantes Y nuestro director, el primer trompeta de sonora dinámica Jorge Gaviria Un honor, señor Jorge, bienvenido Llegando pues ahorita a la ciudad de Miami De Colombia, estuvimos grabando Ok, quiero que me hablen sobre su más reciente LP Que es este, ¿verdad? Imparable, pues es el más reciente, el último Porque venimos precisamente de grabar el más reciente Que va a salir dentro de un mes aproximadamente Qué bien, ahora me pregunto Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos 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 Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi Diosdito ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina